¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, un SOS, que era un llamado de auxilio, lo hacíamos de esta manera, S, O, y nuevamente la S. Bueno, mi proyecto consiste en que los alumnos los conectamos con un ambiente que ellos casi no conocen, en un mundo poco explorado, a través de diferentes objetos y materiales que son de difícil acceso, a través de lo que es la herramienta de trabajo que yo utilizo acá, que es el museo. Bueno, al principio, como hubieron remodelaciones en la escuela, entonces quedaron vacías dos aulas, en una se hizo una biblioteca y en la otra la utilicé también para hacer el museo. Pues uno de ellos es que el alumno se interese por conservar y por investigar sobre objetos y bienes culturales que tienen significado histórico y científico. He logrado a través del tiempo conservar muchas cosas, entonces necesitaba un espacio en donde colocarlas y al fin se dio la oportunidad y aquí están. Los niños han encontrado muchas cosas tiradas, la mayoría de ellos han sido objetos de obsidiana y cerámica. Casi la mitad de las cosas que están acá, los niños la han encontrado, la han conservado, la han traído y se ha investigado de cada objeto que se ha traído. También tenemos un área interactiva en donde exponemos cosas sobre electricidad y magnetismo, así como efectos de la luz y tenemos también un microscopio en donde podemos observar protosobos de agua dulce vivos. También observamos las células vegetales de la cebolla, por ejemplo. Hablamos también en el caso de electricidad, tenemos una bobina de Tesla que produce 50.000 voltios y se puede tocar sin ningún peligro. Los niños aprenden cómo este científico, por ejemplo, quería regalar electricidad a todo el mundo sin utilizar cables. Además, también tenemos varias imágenes tridimensionales en donde los chicos se pueden poner sus gafas que ellos mismos elaboran para poder observar el efecto, ¿verdad? Porque ya que estamos en un entorno rural, aquí muchos niños no conocen qué es, por ejemplo, una película 3D porque nunca han tenido la oportunidad de estar en un cine. Entonces, aquí por lo menos tenemos imágenes y ellos pueden apreciar este fenómeno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.